Bien hermano Eduardo, ¿y hoy entonces de qué vamos a hablar? Hoy quisiera que comentáramos un poco lo que es la medalla de San Benito, que es como un elemento muy común en la tradición y en la devoción popular en la Iglesia Católica. Y primero me gustaría explicar que es un sacramental, que es como un signo que la Iglesia instituyó para que los fieles tengamos presentes algunos elementos y frutos espirituales a los que podemos acceder. Y el fruto o la dimensión espiritual que la Iglesia quiere que tengamos siempre presente es la protección divina a la que podemos recurrir con la oración. Esta es una medalla que no tiene un origen muy claro porque estas devociones van creciendo con la historia, se van añadiendo elementos y va especificándose su forma final, pero surge porque en algún momento hubo unas mujeres a las que acusaron de hechicería, me parece que en Alemania, y de brujería. Y ellas dijeron que había habido un monasterio al que no pudieron hacer daño porque estaba protegido por la cruz. Y interesantemente fueron después y encontraron una cruz como la que encontramos en la parte de atrás de la medalla de San Benito y a la que se le atribuyó el poder de proteger ese monasterio. Y a partir de ahí se empezó a generar una gran devoción a la cruz y en particular a esta medalla que es ahora lo que tenemos como medalla de San Benito. Esta figura que tiene ahora, la forma que tiene ahora, que a veces se puede encontrar en crucifijos, no fue así desde el inicio. Está instituida, fue instituida en 1880, esta forma final, en el aniversario del nacimiento de San Benito de Nurcia, que fue el que fundó el monasterio en donde se encontró esta cruz. Para poder analizarla un poco, he hecho unas ampliaciones de las imágenes que se encuentran en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Entonces lo que quisiera explicar un poco son los elementos que se encuentran enfrente y atrás. Primero empecemos aquí. Y en la parte central tenemos a la figura de San Benito, que tiene a la cruz. Tiene una cruz, voy a ir señalando algunos elementos. Tiene una cruz aquí. No se ve muy bien. Vamos a señalarlo con un color que se ve aquí. Tiene una cruz. Tiene la regla. San Benito fundó una regla que fue después el fundamento para la vida religiosa en la iglesia a partir de entonces. Y tiene estas palabras aquí, cruz del Santo Padre Benito, medalla de San Benito. Luego, alrededor, en el margen, tiene estas palabras que dice Ellos in nobitu presencia muniamor, in nobitu nostro. Que significa que gocemos de su presencia en el momento de nuestra muerte. Porque San Benito es el patrón de la buena muerte. Y se pide que Benito esté presente ahí, como un compañero. La muerte es sí un momento difícil en la vida de todos los cristianos, pero sabemos que no es el fin, sino que es el paso a una vida nueva. Y aunque está lleno de un misterio, pero confiamos en que con la gracia de Dios es el inicio de algo mucho mejor. E invocamos a San Benito como el patrón de la buena muerte. Hay dos elementos muy curiosos aquí. Uno es una copa de vino, del que sale una serpiente. Y otro es un cuervo que se está llevando, aunque no se ve, pero se está llevando un poco de pan. Y es que a San Benito quisieron envenenarlo, algunos enemigos que tenía, pero la gracia de Dios lo protegió según la tradición. Y cuando él hizo la señal de la cruz a la copa de vino y al pan, de la copa de vino salió una serpiente, y el pan se lo llevó a un cuervo para protegerlo. En la parte de aquí abajo dice, ex santo monasterio de Casino, que es que la cruz sale del monasterio de Casino, Benedicto era del monasterio de Monte Casino, y aquí el año de la institución de la forma final de la medalla, 1880. Esta es la parte entonces de al frente. Luego vamos a la parte de atrás, que es yo creo que la más interesante y la más importante. Hubo un momento en la historia en el que la cruz, curiosamente, se condenó porque tenía tantas letras que no se comprendían, que alguien pensó que era más bien como algo de superstición, y entonces se condenó. Pero luego hubo un papa que, ya después el papa Benedicto XIV, reafirmó y sugirió el uso correcto de la medalla de San Benito, porque se descubrió un manuscrito con el que se esclareció el significado de las palabras. Y entonces voy a ir señalando aquí, por grupos, lo que significan las letras. Tenemos aquí estas tres, que va de retro Satana, que son unas palabras que Jesús le dirige a Pedro, pero con las que le dice que aléjate Satanás, porque le está diciendo no hay que seguir los planes de Satanás. Después vienen otras tres, que es, perdón, otras cuatro, estas de aquí, que esas significan Nunquam suademikivana. Y es otras palabras dirigidas al demonio donde dice no me seduzcas con cosas malas y vanas. Se está otra vez dirigiendo al demonio para rechazar sus tentaciones. Y luego otras cuatro aquí, que significan, que dicen Sunt mala que livas, que son cosas malas las cosas que me ofreces. Y por último, estas de aquí, que vamos a marcar en otro color, que dice Ipsum, venena, vivas. Bébete tu propio veneno. Al centro tenemos cuatro letras, estas de aquí que se leen juntas, que significan la cruz del Santo Padre Benedicto, o Benito. Y si aquí hemos dirigido una oración a Satanás, que no es una oración para pedirle algo, por eso dirigimos palabras a él para rechazar sus tentaciones. Al centro tenemos otras muy interesantes, que es esta de aquí, que se leen juntas, estas de aquí, no se ven, vamos a marcarlas así. Y otras que se leen horizontalmente, que son estas de aquí. Y esas significan La cruz santa sea para mí luz. Y horizontalmente se lee No el demonio sea para mí dux. Dux significa jefe. Si alrededor hemos dirigido una oración o unas palabras a Satanás para rechazar sus tentaciones, al centro reafirmamos nuestra fe en que la cruz de Cristo es el momento más importante en la historia, el momento de gracia, que se vuelve luz para nosotros, a pesar de que es un momento difícil, porque es la muerte del mismísimo Hijo de Dios hecho carne, y se vuelve a rechazar al demonio como jefe de nuestras obras. Es entonces una exaltación a aceptar la cruz como elemento de salvación y a rechazar totalmente las tentaciones del demonio en nuestra vida. Oye, ¿y qué significa Pax? Ah, esto es interesante. La palabra Pax, en realidad, cuando dice la búsqueda, no es que se definía, pero la palabra Pax significa paz y es uno de los dones del Espíritu Santo, un don de la gracia, que cuando se está en paz con Dios, cuando se rechaza al demonio, cuando se acepta a Cristo y su sacrificio en la cruz, a pesar de que tengamos dificultades en la vida, porque la vida de un cristiano no va a ser fácil, pero debe haber una paz reinante en nuestra alma, una paz como uno de los frutos de nuestra cercanía con Dios y de la vida de gracia y de renunciar a las tentaciones del demonio. Yo creo que está ahí por eso, porque es lo que debe reinar y es una manifestación de haber aceptado la vida de Cristo, la gracia, y de estar en una continua lucha por rechazar al demonio y aceptar la vida de gracia en nuestras almas. Oiga, ¿y entonces cómo podemos usar esta medalla? Sí, mucha gente la tiene para... Yo no sé de dónde quedaron aquí. A veces la tiene y la cuelga en su ropa o en algún lugar visible. Lo mismo se encuentra a veces en el crucifijo al final de un rosario. Y yo creo que la forma en la que yo les sugiero es que esté en un lugar visible en donde nos recuerde las verdades que se sintetizan aquí. A lo mejor tenerla en una prenda colgada o en nuestro cuarto para que nos recuerde el poder de la oración primero y que nos ayude a mantenernos en pie de lucha porque esto es para recordar que estamos destinados a la luz, que estamos destinados al cielo, pero que no va a ser fácil y que tenemos que siempre confiar en Dios a través de la intercesión de los santos, en este caso particular de San Benito. No es que funcione por sí sola. Si uno la guarda en un lugar y te olvidas que existe una cruz de San Benito, pues va a tener muy poco fruto. Este es un sacramental. Esto se vuelve efectivo en nuestras vidas con la propia oración y con la fe. No en este pedazo de metal o en esta cruz que podamos tener cerca de nosotros, sino en la fe que se vuelve viva a través de estos elementos que nos recuerdan lo que está más allá. La gracia de Dios, la verdad de las templaciones del demonio, pero además la realidad de que Cristo ha vencido el mundo. Entonces sí tener una cerca bendita, que nos la bendiga un sacerdote y que nos recuerde que somos hijos de Dios llamados a la vida de gracia. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.